Yo te extrañaré, tenlo por seguir Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comparto que llegó tu tiempo Sé que dos ya te andamos Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Que dolieri kaybettik abi say Ya no llores por mi Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existes más Donde voy Donde vuelvo Descansa No llores por mi Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que se hace bien Que te vayas Y cuando te dolieras Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera a tu amor Ya no llores por mi Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existes más Donde no hay palabra Donde vuelvo Descansa No llores por mi Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro financiera Él me encantó Gracias.